¿Qué pasa si el cliente robó caballos? Vino la mamá y el hermanito más chiquito a mi casa para tratar ese tema. Cuando se fueron, la mujer me dijo algo que me dejó pensando toda mi vida. El pibe le dice, ma, te deste cuenta una cosa, la abogada habla como nosotros y todo. Lamentablemente, cuando ustedes estaban hablando, me acordé de esa anécdota. ¿Por qué? Porque ustedes se olvidan de algo muy básico, la educación. La mayoría de las víctimas de nuestro sistema no tienen educación. Yo trabajé 20 años con travestis. Si sabe alguna leer y escribir, es una maravilla. Una mujer, una prostituta, me dice, la comisaría no me cumplió las 24 horas. ¿De qué estás hablando? Estaba convencida esta prostituta que la policía tenía el derecho de llevarla a la presa durante 24 horas y después largarla. Al no cumplir las 24 horas, o sea, se había dejado más de 24 horas, no se había cumplido la norma, que no era lo que decía la norma. Ahí descubrí, les estoy hablando del año 93, que lo primero que tenía que hacer era educar a la gente. Y educando a la gente hay varias formas. La más normal es impu... 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 No me sale. Este... Obligaciones. Si yo hacía eso con las travestis, no me iba a seguir ninguna. Y por suerte tuve, por esas cosas que se alinearon los planetas, no sé qué fue lo que pasó, la cuestión es que tuve un grupo de más de 300 travestis a mi cargo. Todas con nombre, apellido, alias, día que entraba a presa, o sea, quería que estaba, este... Cuánto tiempo estaba, cuánto devolvía. Y empecé, empezaron ellas a considerar lo que yo decía como razonable. Perdónenme, tengo un problemita que supongo que es un pequeño ACV, que hace que de vez en cuando se me trabe un poquito el... Pero ustedes traten de, por favor, entenderme. Ay, ya se me iba... ¿De qué estábamos hablando? De... No, ella tenía... O sea, iba... Empezamos dos, tres, cuatro... Mejor dicho, empezamos... ¿Alguien conoce a César Sigiliuti? Va, él es uno de los viejos de la CHA. Yo trabajaba primero con Carlito Jauregui y después con él. Lo primero que dijo César Sigiliuti es que yo tenía que ir a romper comisarías. Por supuesto, no acepté esa decisión, porque yo lo que necesitaba era que me abrieran las puertas, no que me las pusieran en la cara. Entonces, empecé a ir a las comisarías a buscar travestis y me dijeron, espere. Y me senté con las palabras cruzadas a hacer tiempo. Llegué a estar siete horas. Son los yo, la idiota... Cuando estuvieron convencidos de que yo era idiota, novata y boluda, porque esa era la idea de que se crea. Y cuando dije, ahora ya saben lo que soy, ahora empiezo a trabajar. Cuando ya quisieron reaccionar, ya me tenían adentro. Realmente, toda mi experiencia con las travestis fue por culpa de ellas. Porque Carlitos me avisó el primer día que era un grupo jodido, que era un grupo desagradecido, que no reconocía... Conmigo no hubo ninguna diferencia, ningún problema. Es más, siempre... Nadia Echazú, no sé si alguien la recuerda, era la que siempre a donde se separaba decía, ella fue la que me sacó de la comisaría por mí. Porque así funcionó. Yo dije, si les voy a enseñar algo, que sea algo que sirva. Sin imposición. Entonces, un día le digo, ¿por qué a partir de ahora, en vez de salir vestidas de mujer, no nos ponemos pantalones? ¿Vos estás loca? ¿Y el trabajo? Porque el problema era el trabajo. Oíme, Nadia, vos te pones un buen de esos cositos de goma, que no sé cómo se llama. ¿Casa? No, lo que se pone encima. Con las medias que se ponen. Sí, pero era el portaliga. Vos ponete un buen portaliga, te sacás esa vela, como la croqueta se les pone verde. Agarraron viaje. Al día siguiente estaban todas desnudas, todas con pantalones, para desesperación de la federal. Porque el tema era, todo el mundo hablaba del trabajo de la federal. Pero nadie realmente lo sabía. Era un librito de este tamaño, del año 1950, que estaba escrito, aplicado y juzgado por el comisario. Todo lo hacía el comisario. Entonces, si tenían suerte, agarrabas, entrabas y no pasaba nada. Si te, no por ahí, si le gustabas al policía, por ahí te hacía un trato especial. Las chicas empezaron aceptando lo que yo les sugería. Nunca les obligué. Siempre les sugerí que hicieran cosas. Un día se me ocurre, porque dentro del código decía que se podían apelar las detenciones. Nadie, nadie iba a un tribunal. Entonces le digo, bueno, a partir de ahora todo el mundo apelan. ¿Y eso qué? Agarras, cuando te dan el acta para firmar, vos ponés así un rulito y le ponés eso a pelo. Y se la comía la policía. Cuando empezaron a caer cientos de denuncias a los justos y juzgados, ahí dijeron, no, para el albón maco, no, que está arruinando el sistema. Y sí, y sí. Es más, creo que fue un récord. Nosotros empezamos en el 93, en el año en que murió Carlos Jauregui. El día, no, el año anterior, Roberto Jauregui. Empezamos en ese momento y en cinco años derogamos los edictos policiales, que para nosotros fue cuánto tardó la CHA en hacer todos sus movimientos. Años y años y años. A nosotros no nos costó nada, pero claro, las chicas, yo decía, a mí se me ocurrieron las ideas y ellas las cumplían. porque eso era lo bueno que tenía. No sé por qué. Vuelvo a decir, fueron los planetas, lo que sean, se alinearon los planetitas ahí. Carlitos me, como decía ella, me bautizó la madre de las travestres porque ellas me conseguirán su madre. Nunca me peleé con ninguna, nunca. Y miren que eran un montón y jodidas, y jodidas. Nadie, nadie me hizo planteos raros, así, es más, yo les cobraba, vamos a ser sinceros, pero ¿qué le pude cobrar a una persona que trabaja en la prostitución? Les cobraba diez pesos por mes, año, noventa y cinco. Nadie me lo pagaba. No. Entonces no le cobraba. No, yo le cobraba, yo le cobraba. La deuda la tenían. Sí, pero, pero ¿para qué me le voy a pagar si cuando yo llamo por la comisaría 23, hay ocho y se la lleva a las ocho? Eso era lo que hacía. Ya llegó un momento que la policía estaba tan podrida de verme a mí todas las noches. Te pagaban ellos. No me pagaban, no, me ofrecieron, me ofrecieron. el de Rosa se llamaba, el de del Departamento Central de Policía. Me ofreció déjate joder ir, ¿para qué te pones con esa gente? ¿Vos necesitas lavaguro? Yo te traigo, te mando todos los casos que aparecen acá y volé conmigo. Nunca, nunca agarré viaje, no, soy tan idiota que nunca agarré viaje. Pero como decía mi hijo, bueno, alguna vez algún error, la cuestión es que hoy, después de cuántos años, empecé en el 92, 93, estamos en el 20 años nuevo. Muchísimo, yo ahora estoy vieja, yo estoy vieja, en esa época era una pernista, tenía 40 años. Ahora, uno dice, a veces las cosas pasan, por suerte, pasaron. ¿Ya sin los electos policiales? No, los electos se acaricieron en el 98, 99, cuando apareció el código de convivencia. Ahí fue cuando, y ahí me descubrí un montón de cosas que la mayoría, por eso estaba hablando de la educación, que la mayoría de la gente no asume no asume el tema de la discriminación en Buenos Aires. Hicimos una reunión una vez en una cosa de los aeronáuticos, una cosa así, una oficina, y empezaron a llegar grupos de distintos colectivos. y uno de los que más me impactó fue el de los sordos. Uno dice, ¿por qué? Porque el pibe sordo era el candidato cantado a estar preso. Como no le entendían, creían que estaba drogado. Y el pibe era sordo. No, es que lamentablemente así funcionaba esto. Hoy, por suerte, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Funciona, sigue funcionando. Digo, la policía... No tanto. Yo tuve dos pibes sordos, ahora tres años, un caso así, como decís. Nos agarraron la patada, la piña, todo, y se lo llevaron preso. Y sí, porque como no lo entienden... Salían de la escuela de sordo. a una cuadra. Y todo esto, eso era... Por suerte, cambió. Cambió. Nosotras lo que pasó es que hicimos cosas jodidas. En el año dos mil y algo hicimos una... Hicimos una... ¿Cómo se llama? Una de esas... cámara oculta adentro de un patruciero. ¿Una cámara oculta? Sí. Filmaron adentro del patruciero que le estaban cobrando la... Ese fin de semana me recorrí todos los tribunales de Buenos Aires avisando que íbamos a estar más... íbamos a estar presos todos. Por suerte, no, no, Y ahí me enteré algo que me gustó mucho, porque uno de los secretarios me llama y me dice no se haga problema, a usted nunca le va a pasar nada. Pero mira que lo que yo estoy haciendo es fuerte, es fuerte, realmente siempre hice cosas fuertes. Me dice a usted nunca le va a pasar nada porque le tengo que contar un secreto, a usted la policía la respeta, que realmente me sanó mucho la atención esa definición porque pensé que me consideraban primero lesbiana, porque no podía ser una persona normal si estaba haciendo ese trabajo, tenía que ser mínimo torta. Pero bueno, esas cosas fueron las que pusieron las que hubo que cambiar y por suerte se cambió, todavía falta, todavía falta, pero comparado con lo que era, ustedes piensen que una persona, una travesti, no podía salir de su casa porque se iba a bañar cuando salía de la comisaría y la volvían a meter por otras 24 horas. Un día me dicen Nadia, fíjate vos, siete vidas, tres días, no, siete días de presa. Y ahora te dejás, antes te lo te dejás toda la semana y dice, viste lo que es no saber y eso me parece que es lo que a ustedes le falta un poquito, educar a la gente. hay mucha gente que no sabe no quiero saber es mi idea, es mi idea porque creo que así es la única forma de modificar cosas y se logra. muchas muchas gracias. 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 Gracias.